Fue en un campo de fútbol donde libraron épicas batallas y también conocieron la gloria. Exdirigentes del fútbol mexicano que en su momento fueron exitosos y también polémicos, nos cuentan, analizan y estudian a profundidad la actualidad a nivel directivo del fútbol mexicano, tocando temas que no muchos gustan dentro de la familia del fútbol. Yo creo que estamos dentro de los 10 del mundo, la verdad, en infraestructura y en todo esto, pero en proyectos estamos atrasados. Yo, por ejemplo, creí mucho en el proyecto que hizo Francia, creí mucho en el proyecto que hizo en su momento el propio Estados Unidos y ahora creo mucho en el proyecto que hizo Alemania. Yo creo que nos debemos ir más hacia el lado de los proyectos de Alemania en este momento para que de veras el fútbol mexicano funcione. Yo creo que está un poco detrás de los directivos de corte internacional, aunque hay casos, ya saben, como castigaron a Barcelona que no puede contratar y hay casos que siempre, mientras estén con directivos que son humanos, pues tienen muchos errores o pueden tener muchos errores. Ahora, en México, vuelvo a repetir, aquí pasan sobre las reglas, pasan sobre los reglamentos, porque el orden, todo viene de las televisoras, ellos se pliegan a las televisoras, a lo mejor de repente hay cierta discusión, pero normalmente, como ustedes han visto, se ponen de acuerdo y adelante. Hoy el fútbol mexicano es muy atractivo para Sudamérica, para sus jugadores, de no sé, tres, cuatro equipos en España, en Inglaterra, en Italia. En México, el pago, la estructura, las pretemporadas, la organización que hay, de verdad, yo creo que están dentro de las seis, ocho mejores ligas del mundo. Maurer, García y de la Torre van más allá del panorama general. Hay temas puntuales que no dejan de causar controversia, que en su momento decidió en el futuro del Balón Piazteca y que a la distancia mantienen la polémica como el Pacto de Caballeros y el exceso de extranjeros. Mira, es muy criticado, pero es el activo de los equipos, es el activo de los equipos y lo hacen en Inglaterra y lo hacen en muchos lados. Lo que pasa es que aquí en México se ha satanizado, se ha satanizado, pero yo te garantizo que si tú le preguntas a un presidente o a un dueño del club, ese es su activo. Al final, el buen jugador siempre va a tener equipo, va a tener buen contrato, va a tener buena transferencia y al final creo que hay cosas positivas. No, el Pacto de Caballeros sí, sí está muy mal, ¿no? Porque yo creo que el Pacto de Caballeros no puede haber un Pacto de Caballeros cuando algunos de los que hacen ese pacto no son caballeros. Entonces, definitivamente, no, no está bien. El Pacto de Caballeros no va contrario, totalmente contra el futbolista. La verdad es que el Pacto de Caballeros se hizo como una autodefensa, una autodefensa a las reglas que cambiaron de FIFA, en la que tú ya no podías vender la carta de los jugadores, tenías que vender el contrato. Y el Pacto de Caballeros se hizo por dos años para que no quebraran los clubes mexicanos, porque en ese momento se podían ir todos los equipos. Se pidió un plazo a FIFA para que siguiera el Pacto de Caballeros y en su momento yo creo que debería desaparecer ya. Los extranjeros son en este momento ya muchos extranjeros. Debía de haber tres de mucha calidad, de mucha calidad. Así como en Inglaterra no admiten jugadores en los clubes que no hayan estado en la selección, que tengan cartel, nosotros nos teníamos que poner exigentes y que de mucha calidad. Simple y sencillamente copiar el proyecto alemán. Está claro y está escrito y ahí está. Que bajaron edades, bajaron extranjeros, quitaron el descenso tres años. Entonces eso le daría oportunidad a los clubes de preparar bien sus fuerzas básicas y en tres años ya tener equipos competentes. Y realmente por las decisiones que se han tomado de nacionalizados, de extranjeros, de todo esto, le está quitando mucha oportunidad a los jóvenes. Lo que antes era criticado, hoy todo es consenso. La satanizada multipropiedad es vista como la gloria ante la penuria que han provocado algunos personajes que simplemente han dejado al borde del abismo a algunos equipos. Yo espero que me contraten o que me hablen, aunque no me paguen, pero ser asesor. Sí, sí me han hablado. ¿De primera división? De primera división y de primera, pero vamos a esperarnos. No, yo creo que la multipropiedad es buena. Se sacaron la lotería con el León, gracias a mí. Pero cuando ya no está uno en fútbol, ya lleve muchos años, a lo mejor al principio lo extraña uno. Ya ahorita, ya la verdad no lo extraño. ¡Gracias! ¡Gracias!